Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor Y el agua de la constancia brotará ante una flor Y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya a amar Si siempre es un ideal en la tierra del quizás Y no abonas por envidiar Será difícil arrancar la maldad que tu alma ha sido reír Y que mi luz te acompañe pues la vida es un jardín Donde lo malo y lo malo se confunden y es humano Y si te sientes perdido con tus ojos tú has de ver Hablo con los de tu alma y encontrarás la calma Si siembras una amistad conmigo plantalán Y abunala con paciencia Podalá con la verdad y trasplántala con fe Pues necesita tiempo y creces Si te embriagas de pasión y no enfrias tu corazón Tartanudiarán tus sentidos y creas Hablarás solo el calor y no enfrias tu corazón Y que mi luz te acompañe pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano Hablarás solo el calor y no enfrias tu corazón Y si te sientes perdido con tus ojos tú has de ver Hablo con los de tu alma y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos suave Tertanudiarán tus sentidos y Afghan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!